que fue sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción otro episodio más por mi canal de youtube mi gente merci en la casa no olviden de suscribirse para la campanita notificaciones vamos a dar con las intros tan largas vamos el flow de una vez merci le voy a dejar el link abajo si lo quieren seguir vamos a ver qué tal juega este muchacho gracias por mandarme todos estos vídeos muchachos prontamente van a comenzar los vídeos sin copyright por acá porque es que hay que monetizar los vídeos mi gente hay que sacarle dinerito al oji oa lo que sea que tenga que ver con youtube porque imagínense el vídeo con copyright que nos van a hacer que nos van a dar que nos van a dar podemos hacer uno de vez en cuando quizás el primero para que conozca este jugador y después esperado pero vamos el flow dije yo dije que no entró tan larga y miren vamos a ver merci que lo que es que loco la de f1 era en la de peso mera y todo el mundo la usa pega mucho es balas del 7 tiene que ser súper poderosa yo lo que pasa que no soy bueno con ella cuando se trata con una mirada por 4 ni por el 3 creo yo que soy bueno es abrir ya lo traes para que pasa brincando ya tener posición lo más importante en este juego tener posición a lo más importante ya las que el después vienen solitas ya 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 Tiene muy buena precisión Eso es lo que le estoy hablando Miren eso con la DP, esa por 4 Esa DP, miren, yo tiro los primeros tiros Y esa mierda es así Miren, lo mismo que le está pasando con la por 3 Me pasa a mí con la por 4 Está la PM en ese México, mi gente Blackwater Toda para Blackwater Bien, maestro Uh, Diablo, tenía 5 kills, loco Tenía 5 kills, loco Muy bueno eso que puso parte de lo que hizo en la PM en ese ahí Es importante eso Uy, se lleva al último Uy, parte clave Hizo algo clave ahí para quedarse vivo, loco Para quedarse vivo hizo algo clave Loco, me gustó mucho este video Me gustó mucho, este muchacho necesita más apoyo Chicos, yo le voy a dar un follow Me interesa jugar muy bien Espero que ustedes hagan lo mismo Apoya a estos muchachos Que estos muchachos ni saben Quizás que yo existo ni nada de eso Pero me gusta ayudar a la gente Me gusta ayudar a la gente Una reacción no va a matar a nadie Una reacción para que ustedes conozcan A nuevos jugadores Si no lo han conocido Y si lo conocen Vamos a ver que tal juega Y nosotros tenemos nuestra propia opinión Así que nada Vamos a dejarlo ahí muchachos Si les gustó Dejen su suculento like Hagan lo que está detrás mío Mi gente Suscríbanse Y prenden la campanita de notificaciones Y ya sería Hasta la próxima Se me cuida mucho Mi Dios Me los bendiga Peace out Peace out Gracias por ver el video.